Señores, hoy tenemos un nuevo trailer gameplay donde nos van a enseñar más cositas del remaster de Wanderer, Wanderer The Fragment of Fate, se llama este remaster, que sale este año. Han publicado vídeo nuevo que creo que van a, también en él dicen la fecha de lanzamiento, cosa que yo hasta este momento no he querido ver para, como siempre, verlo aquí con ustedes. A ver qué novedades nos traen y de verdad si vale la pena comprarlo o no, porque eso sí que lo vi, vi un tuit que ponía los desarrolladores, la gente encargada de este juego, diciendo que este juego al final es un juego que se compra, nuevo, aparte, y si ya tenías los anteriores, los anteriores, te sale un 20% más barato, pero no es una versión, por lo que pude entender, que nos vayan a dar ya por tener anterior. No es un juego nuevo que habría que comprar. Yo no sé hasta qué punto esto no los esperábamos, no sé hasta qué punto va a tener tantos cambios como para que valga la pena volver a comprarlo, pero bueno, esto es lo que han hecho. Todavía tampoco me he puesto a mirar si ha habido mucho revuelo con eso o lo que sea, pero bueno, vamos a mirar este trailer gameplay, vamos a ver qué tal, qué nos parece y bueno, a ver si nos dan motivos reales para volver a comprarlo y rejugarlo. Así que venga, no me voy a enrollar más y vamos a darle caña. Como siempre, vamos a hacer una cosa, vamos a ver primero el trailer y luego ya voy comentando las cosas interesantes que he visto, ¿vale? Así que venga, vamos con ello. Capturado en PC. Esto puede cambiar, dice. Capturado en PC. ¡Chau! 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 Se ve bien, ¿eh? El juego se ve bastante bien, la verdad Esto es interesante también, ¿eh? Ahí estoy viendo ya un montón de cosas Que vamos a tener que comentar después Que no me esperaba Sinceramente no me lo esperaba ¿Qué cojones? Oh, qué guapo, tío ¿Qué? Eso es, fácil, ¿verdad? Como dije A veces la única manera de ir adelante Es de vuelta Hostia puta Qué guapo, tío 27 de junio 27 de junio, señores 27 de junio Vale, a ver 27 de junio Eso está ahí mismo Y leyendo un poquito Se ve que están trabajando En una segunda parte Ya también Pero no hay fecha ni nada de eso Pero el 27 de junio Tenemos esta versión Como dije antes Este juego se va a comprar Por separado Este remaster Va a ser Mucho más grande De lo que me esperaba Y os digo por qué Mira, voy a ir seleccionando escenas Esto ya al principio Esto que se ve Esto en el juego original No está El radial este de menú Donde coges objetos Juraría que tampoco está El puzzle este de lanzallamas No está Tampoco O sea Esta zona Es toda totalmente nueva También O sea Yo no sé qué tipo de remaster Es este Pero parece un juego Totalmente nuevo Este arma Tampoco la tenía A lo mejor Estoy tirando de memoria Y a lo mejor Hay alguna cosa Que me equivoque Pero si me lo dejan En los comentarios El que lo tenga más fresco Pero juraría Que eso no estaba Esta zona No estaba segurísimo Toda esta parte No estaba El menú Radial este Del reloj Uf Vaya gallo Tampoco estaba Que yo recuerde Esto tampoco estaba Para poder cambiar Tan fácil De un lado a otro A mí Esto no me suena De nada Luego Esta zona De los aztecas Tampoco estaba Tampoco tío Esto es nuevo Totalmente nuevo O sea Hay armas nuevas Puzzles nuevos Escenarios nuevos Pero ¿Cuánto va a durar Este juego entonces? También cambiando Los gráficos De las manos Está mucho mejor hecho Está mucho mejor hecho Más realista A ver ¿Qué más? Esto es totalmente nuevo Pero literal Esto Me suena a la sala De una parte del juego Donde chupabas un sapo Y empezabas a fliparlo Pero no me suena nada Ni este puzzle Ni toda esta parte De aquí arriba Ni ballesta Es que no había ballesta Había una parte Con un arco Pero no había ballesta Ninguna Lo que sí estoy viendo Que parece que Lo han O sea Tiene más toques de acción Ya veremos Hasta qué punto Eso es bueno La ballesta Tío Es que esto no estaba Esto no estaba Esto es nuevo Totalmente Pero qué cojones Que remaster Se han mandado Tío Esto tampoco O sea Esta Esta parte Era toda Aquí dentro Y era una sala Pequeña Y poco más Era dos cosas Pero esta parte Estar fuera En el hielo Esto no estaba Tampoco Tiene una pinta Que flipa Esto sí Pero de subirte Aquí arriba Tampoco estaba Estas salas nuevas Esta pistola Esto tampoco estaba Pero qué está pasando Tío O sea Yo no tenía O sea Mi Mi La alegría Que tenía por este juego Es que la iban a sacar Para Quest Algo que La versión actual Que está en Steam No No está disponible El Quest Pero es que Esto es algo Totalmente nuevo Igual que esta parte Esto de De la pistolita Esta Que le puedes echar Gasolina Como hace aquí Qué guapo Lo del efecto Del agua Aquí El campamento Este es totalmente Nuevo también En el juego Original Tenía un campamento Pero era mucho Más pequeño Y tampoco me recuerdo Bien la interacción Con tanto personaje Ahí sí que había Pero no me acuerdo Exactamente Cómo era Pero este campamento No estaba Ni esta parte Con una escopeta Pero qué cojones O sea Echarle gasolina No sé Parece que lo que han hecho Es hacer el juego Mucho Mucho más Dinámico Y esto sin poder probarlo Y aquí yo veo Muchos más objetos Para viajar el tiempo Que en el original No están O sea También veremos Escenarios Totalmente nuevos No solo de los que ya habían Sino tiene pinta Que habrá escenarios O partes totalmente Nuevas A descubrir Por eso entiendo Que lo han vendido Como juego nuevo Como juego independiente Donde Hay que comprarlo de nuevo Si me da suficiente Contenido Yo lo pago Tranquilísimamente Porque es Un auténtico Juegazo Y yo estoy Flipando Con todo esto Que estoy viendo Toda esta parte De acción El juego Tenía una parte De acción De la Segunda Guerra Mundial Pero muy limitada Pero todo esto Con armas Y todo el futuro Pero que demonios Tío Wow O sea Es que esto A falta de verlo todo Esto es un remaster O es un juego nuevo Tío O sea Es que Estoy flipando Son un montón De cosas Son un montón De cosas Yo viendo esto Ya yo Este juego Me lo voy a comprar Y ahora Yo ya tengo dudas Si conservan Puzzles anteriores O van a conservar Una parte pequeña Y simplemente Y el juego Es totalmente nuevo Pero es que Os lo digo de verdad Si te has pasado el juego Estarás de acuerdo Conmigo Primero Que es un juegazo Y segundo Que todo lo que estamos viendo Es nuevo O prácticamente Todo es Absolutamente Nuevo O modificado Es una pasada Y me gusta mucho Lo del reloj Lo del cambio Para que sea todo Más dinámico De viajar Un lado a otro Del tirón Yo no sé Si eso ya está En la versión actual Que lo hayan metido En algún parque O lo que sea Yo no lo recuerdo Yo cuando me lo pasé Todavía estaba en inglés El juego Y recuerdo que Tenía que estar Yendo todo el rato A la casa Cambiaba Volvía O sea Era más tedioso Más lento Y tiene pinta Que aquí lo van a hacer Mucho más dinámico Yo solo espero Que no se flipen Y no lo lleven Todo demasiado A la acción Sino que mantengan Sobre todo Los puzzles Porque es lo que Más interesa Desde mi punto de vista Y es lo que hace especial Este juego Yo no quiero un juego De acción Y eso me preocupa Un poco Porque todo lo que veo En el trailer Está enfocado A la acción También puede ser Que lo hayan hecho Así Porque al final Es más llamativo Un trailer Hacerlo con acción Con buena música Y tal Que enseñando puzzles Eso es más difícil De vender Pero igualmente Este es un juegazo Que si es Mínimo Como el que ya existe Os lo recomiendo Totalmente Ya veremos Cómo sale Este remaster Tiene muy Pero que muy buena pinta Y además sale El 27 de junio Que tampoco queda tanto Señores Este 2024 Va a ser también Un gran año Para la realidad virtual Que ya llevamos Que ya llevamos Unos jueguitos Y cosas que se van a venir Que te elita Si 2023 nos pareció bueno Este 2024 Tiene muy buena pinta también Yo con esto me despido Dejarme en los comentarios Qué pensáis ustedes Y sin más Nos vemos Bueno Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete y todo eso Y sin más Ahora sí Nos vemos en más vídeos Y en directo Adiós Adiós